Bien, atención, nos vamos en vivo entonces hasta Yurimaguas. Continúa el frío intenso entonces en esta población, 18 grados de temperatura, increíble. Así que vamos con Marcelino Aguilar para que nos dé todos los detalles de primera mano, como siempre. Marcelino, buen día, coméntanos por favor. Sí, ya Luis, buenos días. Sí, imagínense, hoy es el cuarto día del friaje, del quinto friaje que anunció Cenami. Que va a descender la temperatura hasta 12 grados. Y le comento que a esta hora corre un fuerte viento que realmente está afectando la salud de la población. Especialmente hasta el momento hay más de 14 niños entre hospitalización y también en observación en la unidad de pediatría. La gente trata de protegerse del frío, utilizando ropa gruesa, están adquiriendo costos calientes. Y les comento que hemos podido observar en la vereda del hospital de Santa Gema, en la vereda de emergencia, han pernoctado cubiertos con frasadas familiares que tienen, familiares en el interior están hospitalizados. Aparentemente salió un poquito el sol a las 8 de la mañana, pero nuevamente se ha vuelto a nublar el cielo. Y reitero, corre un fuerte viento y están recomendando a Lucho, Cintia, que la población debe protegerse, especialmente en las zonas rurales. Marcelino, y para que el público que nos escucha tenga una idea, ¿no? Antes, por ejemplo, ¿a cuánto de temperatura estaban en estos meses? Esta hora, estos meses está ahora en 26 a 28 grados. A esta hora ya el sol era muy fuerte, inclusive el UV subía mucho y ahora inclusive la humedad está en 94%. Imagínense, frío y la situación es terrible y también se incrementó los casos de infección respiratoria. Les comento, en las zonas rurales usan la leña en cocinas artesanales y este humo también es algo negativo para la salud de los niños y los también ancianos. El médico Miguel Pérez, que está cuidando, protegiendo en pediatría, me indicaba inclusive también que lo que utilizan para espantar los zancudos que se utilizan en la casa, y eso también es tóxico, así que no se debe utilizar y no automedicarse, porque se complica aún peor la salud de los niños si le dan antibióticos sin haber pasado una evaluación oportuna. Claro que sí, qué buen detalle también estás señalando, Marcelino, efectivamente, ¿no? En las zonas rurales la gente utiliza efectivamente el tema de la leña, ¿no? Como para darse calorcito, pero ese tema obviamente afecta el tema de los pulmones. Y es respiratorio, ¿no? Es súper tóxico y eso también se sabe desde hace mucho tiempo, es más, se han hecho campañas continuas para ir eliminando poco a poco el tema ancestral incluso, ¿no? El tema del consumo de leña para el tema de la... Los esterales para matar zancudos. O también, ¿no? En este caso también contra los insectos. Bien, bien, Marcelino, muchas gracias por esta completa información y mira esta criatura, ¿no? Con su chullito, ¿no? Ahí también en este mercado, mira tú también cómo están todas las cosas abrigadoras, ¿no? Increíble, ¿no? Y en la selva, ah, miren, las temporadas de frío, friaje, como se le dice en la selva, han aumentado y tienen 10 grados menos de temperatura. Eso, eso. Que en estas épocas tenían 26, 28 grados y ahora están marcando 16 grados y una humedad que además al 94%, que hace que la sensación de frío sea mucho mayor, así que también a cuidarse. O sea, más intensa.